Mi abuelita tenía una olla, la mentira llevaba a trabajar Y en la olla no sé lo que hacía, que la mentira dejó la inferna Y en la olla dice que veía, que veía porque lo leía Lo que cualquier día no puede pasar Mentira en la olla, pellejo de rana, gente de costuma, abrio de la guana Y a ellos le dejante, abrio de decir, a que no lo juro con un carotín Y loca perdía la mora, miraba, y por bulería cantaba y bailaba Y en un clave alejo, aunque nunca entendí, mirando a la mora me decía así Que está ahí, que está ahí, que está ahí, que para mí no te doy decir ¡Vamos! Mi abuelita me cae en la olla, a ellos y con una mora tonta El pito de un loro, ajo y perejil Un poquito de hierba, luisa, canela y limón Todas las patas rojas, te lo digo yo El trabajo del loro, la boca, torcilla Tarántula, manta, tu mano y la mía Con la cintadero te voy a decir Que está ahí, que está ahí, que está ahí Y ahora mismo te voy a decir ¡Vamos! Mi abuelita me cae en la olla, a ellos y con una mora tonta El pito de un loro, ajo y perejil Y un poquito de hierba, luisa, canela y limón Con las patas rojas, te lo digo yo El trabajo del loro, la boca, torcilla Tarántula, manta, tu mano y la mía Con la cintadero te voy a decir Que está ahí, que está ahí, que está ahí Y ahora mismo te voy a decir ¡Vamos! ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, ay! ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, ay! ¡Mi abuela, mi abuela, mi abuela! ¡Vamos!